Fútbol Manía Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal de Fútbol Manía En el vídeo de hoy tenemos una nueva edición para una de vuestras botas favoritas como son las Nine Mercurial Y es que tenemos nueva edición de las MDS Que ya sabéis que se suelen lanzar unas dos al año aproximadamente Y por lo tanto pues ya tenemos estas coincidiendo también con la recta final de lo que queda de 2024 Por lo tanto también de las últimas ediciones nuevas que vamos a ver de las principales marcas en botas de fútbol Así que sin más comenzamos Y bueno como veis ya tengo por aquí la bota la verdad espectacular Me encanta el diseño y sobre todo la elección de colores que son un poco inusuales Pero es verdad que la combinación queda bastante bien y tiene detalles muy interesantes Pero vamos a empezar como siempre me gusta a mi un poquito explicando la historia, el nombre y que es lo que nos quiere contar la marca estadounidense Deciros que estamos ante la novena edición de las MDS Ya sabéis que es este pack que se lanza de vez en cuando Normalmente se suele lanzar pues unos dos al año Por lo tanto nos encontramos ya ante el noveno diseño que hemos tenido dentro de esta semi marca Que hace Nike en la que nos explica conceptos diferentes Como ya sabéis las MDS sobre todo al principio cuando salió su primera o segunda edición Estaban muy ligados a un jugador probablemente el jugador más importante que tenía Nike en aquella época Como era Cristiano Ronaldo Es verdad que no ha pasado tanto tiempo pero ya pues bueno por eso de irse a jugar a otras ligas y demás Y desaparecer un poquito del panorama europeo ha perdido un poquito de fuerza Cristiano Ronaldo yo creo que también ha perdido un poquito de fuerza con estas MDS Ya hemos visto alguna edición que incluso no la ha llegado a llevar a pesar de que estaba más o menos inspiradas en él Y ya es verdad que la marca poco a poco se va separando un poco del concepto de Cristiano Ronaldo Y lo engloba más en jugadores pues digamos los mejores jugadores que tiene firmado la marca Nike Por lo tanto vamos a ver que hay otros jugadores dentro de Nike que van a llevar estas botas Antes ya sabéis que normalmente pues eran las botas de Cristiano junto con un diseño relacionado con él Y luego pues teníamos una serie de jugadores que también llevaban esas botas a modas de homenaje mejor dicho Que estaban seleccionados por la propia Nike Es decir Nike repartía estos modelos y los podía llevar a algunos jugadores que estaban tocados por esa varita mágica Como por ejemplo era el caso de Mbappé Y como os decía en cuanto a concepto ya se ha desligado un poquito de Cristiano Ronaldo No sé si os acordáis de otras ediciones que hemos tenido de las MDS En el que pues bueno siempre se inspiraba en momentos claves de la carrera de Cristiano Ronaldo Como podía ser por ejemplo uno que recuerdo que era con un motivo de flores Y cada flor representaba un país donde había estado jugando Cristiano Ronaldo En este caso era Portugal, España, Italia y ya no me acuerdo si había algún país más Pero bueno creo que era una serie de países entonces era un diseño que estaba muy inspirado en su carrera futbolística Luego ya a partir de ahí pues lo que decía se ha ido desligando un poquito más Y ya últimamente hemos tenido diseños que ya la propia marca no nos contaba nada Que estuviera relacionado con Cristiano Ronaldo Y que nos diera ningún indicativo de algo en lo que se pudiera pasar Por lo tanto con este pack no cambia la cosa Y efectivamente la marca pues siempre se centra mucho en esa espectacularidad En ese pues bueno esa fuerza para driblar a los rivales La fuerza del regate, también del gol, de la superación Un poco son los conceptos que nos quiere contar englobándose dentro de este diseño Empezamos ya con el diseño que como veis pues es una bota en color celeste mayoritariamente Luego vamos a tener unos pequeños destellos a través de la bota como estáis viendo por aquí por ejemplo Que lo vamos a tener en un color más bien que rosado os diría que es un color salmón ¿Vale? Por esto digo por si la cámara no capta demasiado bien el color Pues bueno es más bien un color salmón que vamos a encontrar ya veis alrededor de toda la bota Lo que viene a ser los símbolos de Nike Lo vamos a encontrar en un azul un poquito más oscuro, un azul marino Como veis por aquí por la parte del calcetín tenemos este símbolo de Nike Y luego por la parte de fuera tenemos el Sbush Ahora vamos a ir con él También el nombre de la tecnología Y pues bueno vemos que esos detalles están en ese color azul marino Y por último lo que me parece que le da el toque y que le hace bastante espectacular Como es este Sbush Que como os decía era en color azul Y luego tiene una especie de pegatina por encima Que va en este color dorado y con un texto que podemos leer que pone MDS Por todo como si fuera un motivo, un patrón Pues lo encontramos en este color dorado Que la verdad creo que sinceramente la bota con esta combinación Es una gran combinación y que queda súper súper bien Ya os decía que probablemente sea de mis diseños favoritos No es demasiado tridente Tampoco es demasiado sobrio O sea tiene su puntito de innovación Tiene un poquito de centricidad probablemente con el Sbush de Nike Pero más allá de eso es una bota que está bastante bien Si nos vamos a la parte de la placa Vamos a encontrar una dualidad de colores Como veis en la parte de abajo vamos a tener ese azul celeste Un poquito más claro Y luego el azul marino por la parte de arriba Por dentro también tenemos el mismo color celeste que tenemos en la parte de abajo Y los tacos eso sí en color salmón Por lo tanto no sé qué puntuación le dais a este diseño Yo ya os digo que me gusta bastante Y bueno pues creo que aporta un poquito de variedad Sobre todo en cuanto a colores Que últimamente estamos viendo que las marcas se están copiando demasiado No sé si es fruto de la casualidad Pero encontramos colores muy similares Sobre todo en packs que se van lanzando continuamente Entre Adidas y Nike Y a veces repiten bastante los colores Por lo tanto se agradece que oye Hayan encontrado un patrón para usar diferentes elementos y diferentes colores Y que le dé un poquito de variedad a esta bota Y evidentemente Aunque ya no esté ligado a Cristiano Ronaldo No me gusta recordarlo demasiado Pero bueno también tengo que decirlo Que en la parte de la plantilla Por dentro vamos a encontrar Que sigue viniendo Pues bueno el logo de Cristiano Ronaldo Como es SCR7 Que lo vamos a seguir encontrando Eso sí en la parte de la plantilla Y ya está ¿vale? No esperéis que haya ningún símbolo por detrás Ni por los lados Por los laterales En la placa Nada Simplemente lo vamos a encontrar En la parte de la suela Luego en cuanto a nivel de tecnología Pues ya sabéis chicos No cambia absolutamente nada Hemos tenido una revisión De la Mercurial Hace relativamente poco Hace poquitos meses Por lo tanto Aquí no hay ningún pack Como sí podemos encontrar en otras marcas Como por ejemplo el caso de Adidas Que para sus botas de Messi Sí que hicieron una serie de cambios A nivel técnico Para la bota Es verdad que los otros packs Que no son de Messi No Sigue siendo la misma F50 Y aquí en el caso Pues de Mercurial Pues también tenemos lo mismo No tenemos ningún tipo de tecnología diferente Que pues bueno Pueda llevar Cristiano Ronaldo Alguna preferencia suya y demás Aquí la marca no cambia nada Y solamente va a cambiar pues eso Lo que es los colores Y un pack que sale también de forma más exclusiva Recordad que este pack Pues como su propio nombre indica La M de MDS Viene de Mercurial Y por lo tanto No vamos a ver este colorway En otros modelos Como podría ser por ejemplo Phantom o Tiempo Vamos a encontrarlo solamente en Mercurial Como os decía antes Tanto en la versión Vapor Como en la Superfly Eso sí lo vamos a encontrar En todas las gamas Por lo tanto Ahí no va a haber problema Es una edición Como os decía Que si bien no es limitada Tampoco es un mega pack Es una edición más bien discreta Para tener otro modelo De cara a elegir Por ejemplo en navidades Si vais a pedir por los reyes O por Papá Noel Lo que sea Un regalo Y queréis Pues otra opción diferente Que de hecho Es un poquito más exclusiva Siempre y cuando Pues lleven Mercurial Evidentemente Pues aquí está Que la verdad Que creo que es un buen añadido Y pues bueno Para la colección Va a ser excelente Así que sin más Dejadme en los comentarios Que nota le ponéis A esta bota Del 1 al 10 Yo la verdad No me mojaría demasiado Pero yo creo que Andaría entre el 8 Y el 9 Probablemente Me queda un poquito De arriesgar un poquito más Para llegar probablemente al 10 Pero bueno Creo que es una buena nota Así que nada Me podéis dejar la vuestra En los comentarios Evidentemente Si os ha gustado el vídeo Pues podéis dejar vuestro me gusta Suscribiros a nuestro canal Y activar La campanita de notificaciones Para no perderos Ni un solo vídeo Así que sin más Yo me despido Y nos vemos En la próxima